Enlace de Noticias llegó hasta la vivienda de la familia que la tarde del lunes festivo lo perdió todo como consecuencia de un incendio que acabó con lo que cayó a su paso. Uno de los miembros de esta familia danificada del barrio San Francisco narró para Enlace de Noticias lo sucedido. Bueno, en ese momento no se encontraba nadie en casa, gracias a Dios. Salí a buscar a mi mamá cuando terminó su hora laboral. Al regresar nos informan antes de llegar al callejón que nuestra casa se estaba incendiando. Todos destrozados, con llantos. La verdad no sabíamos qué hacer en ese momento. Lo primero que hicimos fue recurrir a nuestra casa porque habíamos dejado a un hermano menor de 8 años, pero estaba en compañía de una prima. Gracias a Dios ella salió con el niño antes de que pasara todo. La actuación de los bomberos voluntarios fue inmediata, pero nada se pudo hacer para evitar la conflagración que acabó con las pertenencias de esta familia. Como a los 5 minutos fue que los vecinos empezaron a mirar el humo que salía de la parte de afuera. Ahí fue cuando ya se dieron cuenta que ya todo estaba incendiado, quemado. Como pudieron ayudar ellos, partieron una teja del techo para que pudiera salirle el humo y ellos miraron un poco, pero aún así se seguían asfixiando. Y es claro, en ese momento solicitaron la ayuda de los bomberos. Bueno, fue cuando llegaron, alcanzaron a apagar el fuego, pero ya era demasiado tarde, ya se había quemado todo. Les quemó la cama, nevera, televisor, impresora, una máquina de coser, ventiladores, toda nuestra ropa quedamos sin nada prácticamente. Esta familia ahora debe apoyarse en hogares de seres queridos y amistades para poder pasar cada noche mientras esperan reconstruir lo perdido. De verdad le agradecemos cualquier ayuda y tengo la fe que siempre hemos sido un pueblo barranqueño muy unidos y juntos nos hemos ayudado en todas las circunstancias que hemos pasado cada uno. Y no solamente nuestra familia, sino varios hechos que ya se han presentado. Que lo que nos quieran colaborar con un granito de arena, sé que nos servirá de mucho y se lo agradecería con todo el corazón. Confían en la generosidad de los buenos corazones para lograr recuperar parte de lo que el fuego se llevó.